¿Qué es la descentralización del modelo? Pues sin duda estamos trabajando en la descentralización del modelo. Llevamos dos años invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en hacer un modelo basado en rutas directas y centros de coordinación regionales. Esto nos ha permitido crear un modelo mucho más sostenible, yo diría escalable y fiable y nos permite que nuestros clientes tengan una oferta más competitiva porque perciben nuestros palés que les llegan antes a destino a un precio más económico. Además nuestros franquiciados también consiguen con este nuevo modelo trabajar en una red de paletería sin una inversión tan fuerte que tenían como hasta ahora en arrastres y hacerlo de una manera compartida con otros franquiciados y la propia red. Podríamos ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista comercial el cambio de modelo permite a nuestros franquiciados presentar ofertas más competitivas a nuestros clientes como he dicho y a nivel interno, a nivel operativo estamos trabajando en dos cosas o dos novedades muy importantes. Por un lado la incorporación de dúos y megas para nuestra operativa es un tipo de vehículo que se adapta muy bien a nuestro modelo porque nos permite incrementar la capacidad de arrastre, nos permite reducir la huella de carbono y nos permite mejorar en coste la relación euro-coste para el transportado. Además estamos lanzando nuevas rutas, este mes hemos abierto Valladolid-Sevilla y estamos conectando nuestros centros de coordinación de manera que de un modo centralizado podemos ver todas las necesidades de arrastre, todas las capacidades y adelantar mercancía de unos centros de coordinación a otros garantizando que el 100% o el 99% de la mercancía que se genera se posicione al día siguiente en la provincia de destino. Solamente de esta manera podemos garantizar los tiempos de tránsito si somos capaces de arrastrar toda la mercancía que generamos. Pues diría dos, tener una buena red de franquiciados y tener una red que sea flexible y fiable. Hoy en día estamos consiguiendo o hemos conseguido una red que es muy flexible y muy fiable. ¿Por qué? Porque ofrecemos un nivel de calidad similar en toda la geografía donde operamos y durante todo el año, con independencia de las puntas. Somos una red muy centrada en el gran consumo que tiene picos muy fuertes de actividad, pasamos de medias de 4.000 diarios a picos de 5.000 y todo eso tienes que adaptarlo, gestionarlo y dar el mismo nivel de calidad que en momentos valle consiguiendo mantener un 98% que es nuestro objetivo de calidad de forma estable. ¿Qué es la red de franquiciados? Pues yo diría dos razones, servicio y rentabilidad. La red está basada en dar servicio, en que nuestros franquiciados puedan garantizar servicio a sus clientes y rentabilidad. Cada una de las decisiones que tomamos en Palibés está basada en incrementar o mejorar la rentabilidad del franquiciado.